Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Mi nombre es José Manuel Guzmán, gerente general de Motorman. Hoy vamos a hablarles de una linda representación que tenemos aquí en Motorman. Ni nada más ni nada menos que de Yanmar, líderes indiscutidos de las mini excavadoras, 100% japonés. Yanmar es el inventor de las mini excavadoras hace más de 100 años. Es importante destacar que Yanmar fabrica 100% de los componentes, el motor y la máquina. O sea, está todo definido y concebido desde un comienzo para una excelente performance y desempeño. Mi nombre es Tomás Larraín, soy el product manager de la línea de mini excavadoras. Hoy estamos en el parque industrial Enea, Udawel, para mostrarles esta joyita. Nuestra mini excavadora Yanmar Vio 35. Una mini excavadora compacta, versátil, potente y confiable. Nuestra Vio 35 es una máquina que pesa 3.800 kilos. Tiene la particularidad de ser un equipo de giro cero. ¿Qué significa eso? Que la cabina nunca sobresale de las orugas. Otro punto importante a destacar es que Yanmar fue el primero en crear las mini excavadoras de giro cero el año 93. Podemos ver el tren de las orugas, está con orugas metálicas en este caso. Tenemos la posibilidad de elegir un modelo con oruga de goma o incorporar a la oruga metálica pads de goma que van apernados en las zapatas. La gracia de los pads de goma es que nos ofrecen la duración de una oruga metálica combinada con la delicadeza de una oruga de goma. Yanmar está comprometido con la durabilidad de sus equipos. Es por esto que todos los cilindros están protegidos con un sistema único y patentado por Yanmar. ¿Qué nos permite esto? Proteger un componente esencial de la máquina, como son los cilindros, ante cualquier golpe frontal o lateral, incluida la hoja dócil también. Todas las mangueras hidráulicas del equipo están protegidas, ya sea por la estructura misma de la máquina, mallas metálicas o fundas de cordura ultra resistentes. Esto nos permite una mayor continuidad operacional del equipo. Todas nuestras mini excavadoras incorporan de serie tercera función. Para poder incorporar aditamentos como martillo hidráulico, barreno, pinza o sisaya, entre muchos otros que tenemos disponibles aquí en Yanmar. También podemos ver que la máquina incorpora un acople rápido, el cual nos permite cambiar de balde a cualquier otro accesorio desde la comodidad de la cabina. En lo que se refiere a iluminación, tenemos el foco de la pluma muy bien protegido, va empotrado. A diferencia de la competencia, que normalmente lo lleva a un costado del equipo y es muy fácil de pasarlo allá. Esta es una cabina que ha sido muy premiada en distintas ferias. Siempre llama y pone el operador antes que nada en el diseño de su equipo e incluye distintas funcionalidades que son muy prácticas en el día a día. Aquí podemos ver una cabina amplia, muy cómoda. Tenemos también una pantalla donde podemos ver el detalle de todas las horas trabajadas en un rango de tres meses. Podemos agendar también las próximas mantenciones del equipo para asegurar su continuidad operacional. Y un punto muy importante, está todo al alcance de la mano. Pensado ergonométricamente para que el operador no se fatigue a lo largo de la jornada de trabajo y pueda trabajar de manera óptima. También tenemos estos dos interruptores, que son el modo eco y el modo de autodesaceleración. Que nos permiten ahorrar entre un 20 y un 25% de combustible, monitoreando las revoluciones óptimas del motor, según la carga de trabajo que esté teniendo el operador. Y la autodesaceleración, que al soltar los joysticks, la máquina baja su RPM a ralentir y al retomar vuelve a subir al nivel de trabajo previo que tenía el operador. Podemos regular el asiento según el peso del operador para una posición de trabajo más cómoda. Es reclinable también y como vemos tiene una excelente visibilidad. Podemos abrir el paradisa frontal. Tenemos toda esta ventana a los costados. La verdad es que la visibilidad es espectacular. Aquí en la parte inferior del equipo tenemos nuestra válvula selectora. Con esto nosotros podemos elegir qué modo de operación tiene el operador con los comandos. ¿Cuál es la gracia de esto? Permite un trabajo más seguro al cambiar un operador, por ejemplo, de una retroscadora a una miniscadora. Y le da más facilidad en el uso. Por ende, tiene más rendimiento. Aquí tenemos también nuestro interruptor de parada de emergencia. Podemos ver que todas las instrucciones y advertencias del equipo están en español. En este compartimiento va el manual de operaciones del equipo. El cual, como podemos ver, también va en español. Aquí están todos los puntos de engrase del equipo de manera muy fácil para que el operador pueda hacerle la mantención diaria al equipo. Podemos ver el compartimiento del motor. Están todos los elementos muy a la vista, muy a la mano para hacer las mantenciones. Este es un motor diésel, marca Yammer, Tiger 4, sin DPF. Lo que nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza a lo largo de la vida útil del equipo. Un punto muy importante a destacar es que todas las cubiertas del equipo son metálicas. No son de fibra, como en otros equipos de la competencia, que para abaratar costos usan fibra o plástico. Tenemos aquí la posibilidad de añadirle un contrapeso adicional. Y otra característica muy importante de este equipo es que no succiona el aire hacia el interior del motor. Extrae el aire caliente del motor hacia afuera. Es un sistema mucho más limpio, le da mucha más durabilidad al equipo. El operador trabaja mucho más cómodo porque el asiento no se calienta, el aire caliente sale hacia afuera. Y todos los componentes mecánicos y eléctricos sufren menos. Aquí en la parte superior tenemos el compartimiento del aire acondicionado, de limpia para brisa. Cabe destacar que este es el aire acondicionado más poderoso de la categoría. Nosotros en Chile con Yanmar estamos trabajando la línea básicamente en cuatro modelos. La Bio 17, 1.700 kilos. Pio 25, 2.600 kilos. La Bio 35, 3.700, 3.800 kilos. Y la SB100, que es un producto único en su categoría, es una máquina de 10 toneladas. Nosotros vamos a desarrollar estas líneas en el rental, en la venta. Y fábrica ha hecho una cosa muy excepcional con nosotros. Y nos ha permitido desarrollar la línea de usados, que son certificados por fábrica. O sea, tenemos la tranquilidad de que el producto que viene ha pasado por la revisión de fábrica. Y además tenemos la tranquilidad de que vamos a entregar un buen soporte en repuestos y servicios. Que es muy importante el tema de la bus venta.